Rompo Ride Beats on the track Get, get, get those beats G Uh Yeah Uh Ponme las tetas en la cara, faina vergara Písame el vientre como si ya no sangraras El nido de la serpiente en el quicio de la ventana Cabalgo, controlo, fusilo, Erling Haaland Llegó el artificiero, señales en el cielo Las alas de la hurraca, la cara de mi abuelo El whiston y el zacapa, la ceniza en los dedos La colonia barata, los asientos de cuero Dile a Scali que tengo cautivo a Malder Adiós princesa, Raymond Chandler Dile al dueño de la Guess que todo me queda grande Dile al dueño de Unicef si sabe lo que es el hambre Kilos de potencia, Marlenders Hora y media de plano secuencia, Sam Mendes Ropa oscura y neones, Darth Vader Barras limpias, bartender Raii Beats on the Track Yep, 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 y'allאת GG 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 Yau Entra machete como Jason Me ponen en tela de juicio Perry Mason Si yo rapeo Se disparan los hercios Y se hacen más pajas que Otis En Sex Education Hey Huyo de las multitudes Confundo el viernes con el lunes Vivo en la última escena del perfume Traigo más barras que la cami de la Juve Con 14 encendí un altavoz Y con 31 estoy subiendo en otro avión Nadie segre tu versión Lágrimas de cocodrilo manchan tu polo la cos Mi mente es un ocupan desalojo Perdí las llaves Reventé el cerrojo Nunca escribo cuando tengo un día flojo No puedes pasarte el Cuphead con una venda en los ojos Ya perdí la fe Te juro que lo intenté Pero vi a un influencer hablando sobre Flauberti Sabía, he hecho la foto con el libro del revés Cruce en mi pendiente Gorra y bambas Construyo el Empire State con las piezas de un tan gran repaso Comentarios apoyado en la baranda Y empiezo por el final como leyendo un manga Sumo de tres en tres como Scotty Subiendo las escaleras de Rocky Ten cuidado con faltarle a John Gotti No entran gatos asustados en casa de Joe Exotic Juego en equipo Apago ese emoji del fueguito Me has asustado y no se me ha quitado el hipo Achacando mi insomnio al vuelo del mosquito Mujeres, mujeres como Bukowski Escribo borracho como Chinashky Me pongo la gorra retro de Dustin Con un clase A Me paseo en el karting Pisa el área Robert Lewandowski Les hago un boquete en el pecho Donkin En mis manos brillan anillos de Tolkien Ricky en por un sueño Da Renaro en Noski Corona del Aurel El Cherry visita el motel Sangre en el papel Costrás en la piel Careta de cerdo tiembla mi rehén Viendo al cardenal entrar al burdel Estoy en la radio en el barrio My Men Con mis compañeros haciendo D.A.C. 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 Porque yo soy tranquilito como Babi de Black Bull Dejo a esos rappers como Naghul Estoy en A.C. como a C.D.C. Carne de Angus Yo soy todo crudo Estoy dejando a cualquier rapper mudo Me llaman Sandro Soy el rey porque veo tu futuro Así que hijo de puta estamos en Hospitalet Pero yo soy ese rapper que hace que pierdas la fe Mírame, mírame, con mi piara lo paté Soy Maggie como el puré Como Levan yo defino Los odiosos 8, Quentin Tarantino Estoy metido dentro de esa novia Haciendo que Spiderman a las arañas les pille fobia Soy el burro enganchado a la zanahoria Porque no hablo yo, habla mi trayectoria Así que estoy metido dentro de esas minas como Frodo A cualquier rapero llego y ya les jodo Me llaman Connor, les clavo el codo Me quedo solo Estoy rompiendo sus pulmones y sus alveolos Así tirando puro freestyle del nuevo rey de España Que es como el azúcar porque siempre te da caña Has visto como Blondias ensaña No existen aspirinas pa' tu migraña Así que mejor que ya emigres como aves de paso Yo te gano ya seguro como en lo caso Te estoy pegando todo el repaso Me llaman sorpaso Pero de la monja paso, de la sorpaso Así que ya la miro en este hábito Yo soy el magnánimo Los tiro desde el ático Tengo rimas enfermas Las tuyas maquillaje como Becna Estoy metido entre tinieblas Te lo digo a ti Los pongo del revés Stranger Things Yo soy el mejor desde el 2012 Me tocó el cupón como en once Así que estoy el diez en mi espalda como Lionel Yo te meto en el lío a ti y a él A todos los que vengan Pero sabes que yo ya estoy controlando Y a mí ya me llaman Diego No veas la que estoy armando Ay, 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 ay Mujeres, mujeres como Bukowski Escribo borracho como Chinaski Me pongo la gorra retro de Dustin Con un clase A Me paseo en el karting Pisa el área Robert Lewandowski Les hago un boquete en el pecho Donkin En mis manos brillan anillos de Tolkien Requien por un sueño de Arrenar Onoski Pulgar arriba, corona de laurel El sheriff visita el hotel El sheriff visita el motel Sangre en el papel Costras en la piel Careta de cerdo Tiembla mi rehén Costilla de evas Tardiendo el edén Viendo al cardenal Entrar al burdel Soy de la escuela de un solo plato De dos trucos para cinco platos De no repasar los contratos De volver mañana Si hemos salido un rato Mi madre llamándome en el balcón Y yo recogiendo el balón Mi madre llamándome en el discord Y yo recogiendo el millón Que hablen, que hablen Estoy renaciendo Miguel Ángel Ya no queda sitio para ti en el tándem Las bocas cerradas se mueren de hambre Que hablen, que hablen Yo no desayuno con diamantes Yo me desayuno los diamantes Yo me desayuno los diamantes Me nace el radio show Yo me desayuno los diamantes Yo me desayuno los diamantes Bueno, misión cumplida, señores Misión cumplida Creamos un concierto privado Gratis Del actual campeón Además el concierto era El tercer tema Me lo he cantado con el segundo beat Porque me confundió de beat Y entonces en el segundo beat He empezado con el tercer tema Y acabo haciendo un freestyle Que no iba a improvisar Pero he hecho un freestyle O sea, tenéis de todo Tenéis de todo Ojo al lato Con la dificultad que lo ha hecho Que eso es ya Nivel dioda Esa dificultad Tenéis de todo ahí O sea, que muchísimas gracias Para mí Estos ratitos Y la verdad Ya nada más entrar al estudio He dicho Joder, vaya nave espacial Y aquí es imposible Que te salga algo mal Sí o no? Además que Coño, te damos ahí Para que Tenga la artillería bien preparada No, no, brutal Brutal Ha sido Bien, última pregunta, señores Bueno, yo sí Tienes rey, aprovecho Sí, rápido, rápido ¿Cuánto te queda del blonde? O sea, ¿cuánto queda del blonde freestyler? Yo creo que un añito, dos Seguro O sea, al final Me gustaría mucho hacer temas Me encanta hacer temas Y además Me iba muy bien haciendo temas Y creo que me va a ir muy bien Porque hay mucha gente A la que le gusta mi música Pero Yo decía Que es que claro Ganar la nacional Pero la verdad es que Cuando ganas la nacional Pues tienes otros retos Entonces Siempre tienes hambre Pero este año No hay un tema así Que aprovechando el boom No habrá un tema Hombre, yo creo que este año Tengo que sacar dos o tres seguro Sí Y el año que viene A ver si ya pudo sacar un EP O algo así Y pa'lante Y que vuelva aquí, ¿no? A presentarlos Hombre Cien por cien Cien por cien A mí me comentaron Unos amigos Que tú eras muy bueno Diciendo palabras al revés O sea Diciendo palabras al revés Sí Si yo te dije Era murciélago ¿Cómo la pronunciarías? Murciélago ¿Cómo te queda? ¿Hace radio? Oida Cea Parece las palabras de Harry Potter, tío Te puedo decir hasta frases Sí, ¿no? ¿Podría ser un instrumental? Hombre, no Eso no Eso ya es nivel Dios Ojo, eh Mira, yo sinceramente Nada más felicitarte Blond La verdad que Eres un crack, tío Gracias, hermano Y sobre todo Me gustaría que le enviaras A toda la gente A todos los Freestaleros Que empiezan Que tienen sueño ¿Qué deben hacer Para llegar a donde Hoy por hoy Tú has llegado Porque la verdad Estás en la cima, bro Gracias, hermano Pues a ver Me dirijo a la cámara Toda la gente Que esté improvisando Y que quiera En estos momentos Pues llegar A la élite Se puede llegar Yo soy el caso Más claro Soy un chaval De un pueblo de Barcelona Que empezó en el parque Con sus colegas Que al principio Nadie confiaba en mí Era muy complicado Pero a base de mucho esfuerzo Mucha constancia Te vas a caer Te va a costar mucho Vas a pasar malos momentos Vas a querer dejarlo Pero si de verdad Te gusta y te apasiona Lucha por ello Porque estamos Esperándote En FMS En la competición Que tú quieras Te estamos esperando Con los plazos abiertos Como esperamos A toda la gente nueva Que al final Nos hace a nosotros También mucho mejores Un aplauso Esperate Esperate Así se trata Los nuevos Sextión De preguntas calientes ¿Cómo? Ojo Ojo Mostopapi Ojo Ojo hábitos Yo voy a ser más tranquilito Yo es que hay una cosa Que me preocupa mucho Yo soy un tío Que está impregnado De la cultura hip hop Y me molesta mucho Por no decir mejor Que es Porque los raperos No prestan atención A su vestimenta A su outfit Contigo no es el caso Porque ahora ya has venido Con un outfit De puta madre Pero por qué ¿Qué opinas? ¿Por qué visten tan mal? Y otra cosa ¿Con quién te gustaría hacer Una colaboración musical? ¿Quién sería tu artista? Ahora que diga Habla hispana ¿Con quién me haría Un tema día de hoy? A ver Lo de la ropa Sí que es verdad Yo intento cuidar mucho La imagen Los outfits Pero en lo más general Sabes que visten como el culo Ya Atención a FMS Algunos se lo haría gratis No FMS Rap Artista A ver También te digo Que tampoco tienen Todos tu flow Cabrón Porque yo por ejemplo Se lo digo al babi Le digo Es que tu flow Cabrón ¿Sabes? Pues eso Hay que intentarlo Ya no Pero sí O sea O sea Que tú ya estás llamando Un montón de gordos Descuidados Garrapatosos Advertidos Gordo no puede ser Pero Mantener un flow Una vestimenta Yo soy un tío Que consume Rap americano Francés Italiano Si has visto Los raperos italianos Cuando tienen un cierto estatus mínimo Cuidan su imagen Es súper importante Eso depende ¿Sabes qué pasa? Yo más o menos entiendo lo que quieres decir ¿Sabes qué pasa? Que algunos Que no cuidan la imagen Que tú dices De rap De freestyleros De hip hop Son porque algunos También son requetoneros Cuidado Hay que tener cuidado Con el chico Con el chico Es que No Es que hay muchos Que dicen ser raperos Pero son requetoneros Llevan este flow Este flow Claro Ese flow es requetonero Claro Y ese flow es rapero Claro ¿Me entiendes? Sí Pero sí que hay algunos Que saben una competición Superimportante ¿Y el flow de Kebao qué? ¿El flow de Kebao qué? ¿El flow de Kebao qué? ¿El flow de Kebao qué? ¿Y los cuernos que tú llevas? Ahí está ¿Y los cuernos que tú llevas? Ah Y en cuanto a la colaboración De verdad que los raperos Normalmente nunca decís Con quién os gustaría Hacer una colaboración Por sí Pues suéltalo Yo con Tote King ¿Tote King? ¿Tote King? Sí ¿Pero has hecho de acercamiento? No Con Tote no Al final es de mis favoritos Ahí está la cámara Tote Dile 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 Tote Eres mi rapero favorito De toda la vida Y tus barras Me han inspirado muchísimo De hecho En la nacional de 2013 De Sevilla Estuvimos hablando Y no me olvido Ese momento Y nada Que sigas así Escúchame Y aparte otra cosa Te voy a decir Hace Cosa de Dos meses o tres Grabé un cypher con Casey O Y eso Eso fue ya Yo cuando ya estaba En el estudio Porque grabamos Mena Casey O y yo Y Yo fui a Zaragoza A la tienda de rap solo A grabarlo Y claro Cuando aparece Casey Y se pone delante del micro Y empieza a escupir Madre de Dios Team Team Para mí es el más grande De este país Es loquísimo De hecho si lo buscáis Para la gente que esté viendo esto En YouTube ponéis Blond Men and Casey O Saldrá Cypher Bien Están todos ya conformes Ya Podemos dejar Que el hombre Siga con su vida ¿Cómo se siente el público? ¿Alguna pregunta del público? Porque tiene fanáticos Nadie ha preguntado ¿Alguna pregunta tú Alex? Que eres enfermo Sí, el enfermo Nada, mi red Vamos a por la Internacional Vamos por ello Si gano la Internacional Vuelvo aquí Vamos, disfrutado de osos ¿Sí? Un aplauso Está grabado, ¿eh? Sí, sí, no, no 100% De osotet Bien, pues nada Dicho esto Si le gustó el contenido Ah, sí Mira, tenemos un problema Que tú La gente no se quiere suscribir Como creador de contenido que eres Tú sabrás, ¿no? Que la gente te ven 3, 4 millones de personas Y los cabrones no se suscriben No se suscriben A nosotros no ven Mira Seguras estadísticas nos vieron Este mes, ¿no? Este mes No, sí Los últimos 28 días con esto Casi 4 millones de personas Y los cabrones no se suscriben Ah, pues no os cuesta nada Hay un botoncito que pone Suscríbete Le das Activas la campanita Comenta Dale like al vídeo Y eso ayudará mucho A este gran programa crecer Y gratis Claro que sí Y gratis O sea, que no lo dicen cualquiera El campeón nacional de España El campeón nacional de España Lo hubieras tirado No es ProBloque Que claro, lo pide ProBloque Que es que en la red Mira, ya verás tú A mí me hacen caso Pero lo pide tú No lo pide un bombe Oye, Hace Yo le has tirado un instrumental Que se la pide Que invite a la gente Claro, ya no estamos pasando ¿Tú crees que lo haga? Improvisado Lo hacemos juntos Venga, eso me ha gustado Eso me ha gustado Pero yo solo digo Suscríbete Venga, va Hay un instrumental rápido aquí En uno de los mismos anteriores No, ¿no? A ver, vamos a buscar Espérame Espérame, vamos a buscar Uno que sea Ese no, a ver A ver, a ver No, este es muy lento ¿Cuál era el que era así como medio? Que parece que va a hacer un ASMR Sí Claro, claro, claro A ver, espérame Estoy muy oxidado ya No, ese no Ponla al medio y ahí ya irá Es cicatrán trica Va a ser una invitación express Ya Yeah Ray beats on the track Ah Ah Es una invitación express Pro de Caster Pro Yo soy pro del Valles De cabeza hasta los pies Escúchame, my friend Si tú quieres venir aquí Estar en YouTube Y pasártelo bien Si no te quieres perder Nada de lo que hacen los D.A.C Si tú quieres estar al día De lo que pasa en el R.A.P Di tú lo que tienen que hacer Ya tú sabes, suscríbete ¡Eh! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! Bueno, eh Ese pedacito lo fue los nerviosos Va a ser malo de cojones Estuvo bien La cuadrada Ya tú sabes, suscríbete Y dicho esto Muchísimas gracias Y hablamos Muy duro, eh